A raíz de la PNL que han presentado para la reindustrialización de Linares, una PNL que nosotros como ayuntamiento, está clarísimo que nos parece maravilloso que se sigan acordando de que nos deben un plan de reindustrialización, que nos deben una apuesta cierta por la ciudad de Linares y que creo que estamos hablando de la tercera PNL que se ha aprobado en los últimos años. Y lo que pedimos desde aquí es que dejen de ser PNL y se conviertan en proyectos reales. Era lo que queríamos trasladarle a la parlamentaria, por eso estuvimos hablando con el portavoz de Izquierda Unida, que es Linares, y decirle que siempre que haya proyectos de este tipo y que puedan ser atractivos para nuestra ciudad, es que nosotros queremos ir todos juntos y que da igual quién la presente, qué partido la lidere, qué grupo político sea el que la ponga encima de la mesa. Si son proyectos que son interesantes para la ciudad de Linares y para nuestras ciudadanas y para nuestros vecinos, pues creo que estamos obligados a entendernos. Y en esa actitud es en la que se enmarca esta reunión que hemos tenido, una reunión de trabajo y sobre todo una reunión también de conocernos y de querer trabajar con todos los representantes que tiene la provincia de Jaén, en Sevilla, en Madrid y en cualquier institución que nos pueda ayudar a conseguir las demandas y los proyectos que tiene esta ciudad. Y que creo que nos merecemos y que creo que va siendo hora de que se pongan en marcha. Y esa es nuestra actitud, es una actitud colaboradora, una actitud de trabajo conjunto, es lo que le estamos ofreciendo a todas las Administraciones, con la mayor de las lealtades, pero sin olvidar que es una reivindicación de hace muchos años, que es una reivindicación justa y que, aunque suene feo, no lo merecemos, porque ya va siendo hora de que haya una apuesta decidida por Linares, porque así debe de ser, así se nos ha prometido por absolutamente todas las Administraciones y creo que es muy difícil el que no empiecen a cumplir cada uno con su trabajo y con sus promesas. Ya, pero sobre todo porque no se ha hecho hasta ahora, establecer un cronograma de actuaciones, establecer un calendario de inversiones, porque creo que desde el año 2011 han pasado suficientes años para que las Administraciones empiecen a hacer su trabajo. Y cuando hablamos de las Administraciones nos incluimos todos, ¿vale? Que nosotros no estamos haciendo una reivindicación solamente al Gobierno de Andalucía, le estamos haciendo una reivindicación al Gobierno de España, le estamos haciendo una reivindicación a todos aquellos que han pasado por esta ciudad, diciendo y comprometiéndose a tener una especial incidencia, un especial interés en el desarrollo de la misma. Entonces, creo que nos tocaba y nos toca sentarnos absolutamente con todos los grupos políticos, como hemos hecho hoy, en aras de ese consenso del que hablábamos ayer, que tenemos que ir todos juntos, que todos los grupos políticos vayamos juntos, a la hora de reivindicar qué es lo que necesita esta ciudad, a la hora de ponernos a trabajar en diseñar este linares del futuro que estuvimos hablando ayer. Y para ello, pues, no queda más remedio que ir todos juntos a solicitar a las Administraciones, en plural, que cumplan con lo que tienen que hacer, que cumplan con sus compromisos. Y que, efectivamente, hemos tenido una situación de pandemia terrible, absolutamente todos, pero que no olvide nadie que nosotros, que esta ciudad, lleva demasiadas crisis seguidas, lleva demasiadas crisis en el tiempo, y que necesitamos ese tratamiento especial que tiene que darnos, sobre todo, la IT de Jaén, sobre todo. Pero que con que se cumplan los compromisos adquiridos, creo que con eso tenemos bastante como ciudad, qué es lo que vamos a reivindicar, qué es lo que nos hemos comprometido con Carmen, que es a que, en cuanto pase el verano, ser nosotros reivindicativos con el Gobierno de Andalucía, con el Gobierno de España, en que cumplan con esas inversiones, con esa dotación de infraestructuras, con esa dotación de proyectos con esta ciudad, por supuesto con esta provincia, porque creo que las noticias que tenemos sobre la despoblación, sobre la desindustrialización, no son nada halagüeñas y necesitamos de verdad una apuesta por parte de todas las Administraciones para salir de esta situación. Y nosotros haremos nuestra parte, que no quepa ninguna duda, que nosotros haremos nuestra parte, pero necesitamos las ayudas del resto de las Administraciones. Que se pongan en marcha los proyectos para nosotros, la verdad es que es muy dudoso. ¿Por qué digo esto? Porque la proposición no de ley, que se presentó la semana pasada en la Comisión de Hacienda del Parlamento Andaluz, venía a reproducir prácticamente la totalidad de la moción que Izquierda Unida presentó en el Parlamento en 2017, salvo dos puntos. Para nosotros, lo más importante fue a propuesta de la plataforma de aquí, de Linares, con la que nos reunimos hace unos meses, luego vino la pandemia y por eso hemos tardado un poquito más en presentarle, y fue destinar presupuestariamente, anualmente, dinero para ejecutar esas propuestas. El problema y la sorpresa llega cuando hasta los parlamentarios de Jaén votan en contra de dotar presupuestariamente los puntos que se han aprobado. Nosotros no decíamos ni vamos a destinar un millón de euros ni vamos a destinar mil millones de euros. Decíamos, en la medida de lo posible, vamos a destinar partidas presupuestarias para poder ejecutar lo que estáis aprobando aquí, porque se han aprobado propuestas maravillosas, lo mismo que en 2017, que en 2014, que en 2013, pero la realidad es que los parlamentarios y parlamentarias jiennenses, que es lo que más nos duele, da igual, en realidad es lo que ha dicho el alcalde, da igual el signo político. Han votado en contra de destinar dinero para Linares. Entonces, en esta línea nos hemos comprometido a trabajar, por un lado y por otro, para vía enmiendas al presupuesto, vía añadido, vía lo que podamos hacer, intentar que esas propuestas lleguen a buen término. Porque si aprobamos medidas, pero no aprobamos destinar dinero para esas medidas, difícilmente se van a cumplir y difícilmente va a salir de la dinámica que lleva Linares en los últimos diez años, nueve años. Muy difícilmente vamos a salir de ahí. Ninguna proposición no de ley hasta ahora, en ninguna moción se ha aprobado destinar dinero y aquí estamos. Estamos presentando nuevamente propuestas, las mismas propuestas que en 2017, porque las necesidades, desgraciadamente, son las mismas. Pero decidimos incluir un punto en el que queremos comprometernos a destinar dinero, no ni más ni menos. Sabemos que estamos saliendo de una pandemia, que las necesidades son muy diferentes a la situación previa al COVID, pero empezar a destinar dinero, porque tampoco dentro de los planes de fomento entra el área logística de Linares ni de Anduja. Entonces, si no empezamos a destinar, pues tampoco podemos salir de la situación de estancamiento en la que se encuentra. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos, desde la situación de la oposición, a presentar cuantas enmiendas y cuantas resoluciones podamos, para que eso que se aprobó, los puntos que se aprobaron la semana pasada, pueda llegarse, por lo menos, a empezar a cumplirse esta legislatura. ¿Qué se ha completado hoy en la reunión con el alcalde de Linares? Pues nos hemos comprometido, tanto él como yo, a que vamos a seguir trabajando ya después de que pasen las vacaciones de verano, para septiembre, cuando se inicie también la redacción de los nuevos presupuestos para 2021, a ver los proyectos que tiene Linares, dentro también de esas proposiciones que se aprobaron la semana pasada, porque se aprobaron casi todos los puntos, con el consenso de todos los grupos políticos, e intentar, por lo menos, vía enmiendas, que el Gobierno acepte meter esas propuestas. No quiere decir que se vaya a construir, que, si se mete, vayan a construir la área logística de Linares mañana, pero si no se empieza, no se termina. ¿Qué presupuesto sería el adecuado, según vosotros? Eso es muy difícil. ¿Qué calendario o cómo sería? Eso es muy difícil, pero lo que sí tenemos claro ambas partes es que, si no se empieza a ejecutar los proyectos, nunca se van a terminar. Gracias. 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 Gracias.